Había empezado a leer la novela unos días antes. Ahora volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Este trauma y estos personajes son tan interesantes. Pero el hombre se distrajo con las otras personas en el tren y no pudo terminar su libro. Ah, mi finca. Es bueno estar en casa. Hola, señor. Hola. Ah, misión terciopelo verde favorito. Este tarde, después de escribir un carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcieras volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parques de los Robles. Por favor, deje que yo leer sin molestias. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. La ilusión novela ¿Para qué? Rama es como mi chico tazo. Tengo que llegar la cabaña de la montaña. Rama es estúpido. Eres como un latigo. Estoy sangrado. Mi amor, déjame limpiar la sangre de la cara. Pero el amante resistió. No, no necesito tu ayudas. ¿Tú quieres jugar Monápolis conmigo? No estoy aquí para jugar Monápolis. Mi puñal está caliente cerca de mi pecho. Ustedes necesitan encontrar a mi esposo y lo matas. Voy a seguir la senda de norte. Ha llegado el momento. Comenzó a seguir la senda. El amante cruzó los campos. Viajó los bosques. Salió de bosques y vio la casa de lector. Estos campos. En la ciudad de terreno... Los bosques y vio la casa de los bosques. En la ciudad humana. Subió los tres peldanos del porche y entro. ¿Está aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora debo terminar lo que he empezado. Pero primero, hoy día, afortunadamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?